Bienvenidos a todos, queridos amigos y familiares, y gracias por unirse a este especial video de acción de gracias. En este día tan significativo, queremos tomarnos un momento para reflexionar sobre la gratitud y la importancia de dar gracias por todas las bendiciones que tenemos en nuestras vidas. Hoy no solo celebramos una festividad, sino que nos sumergimos en el profundo significado de la gratitud. En la Mesa de la Vida, cada uno de nosotros tiene una silla reservada, llena de experiencias, desafíos y alegrías. Esta silla es única para cada uno de nosotros, y en este día, nos detenemos para dar gracias por todo lo que hemos vivido. Cada día es una oportunidad para dar gracias. No siempre es fácil, especialmente en momentos difíciles, pero incluso en medio de los desafíos, encontramos la fortaleza para agradecer. La gratitud no solo es por las cosas positivas, sino por las lecciones que nos enseñan, las experiencias que nos moldean y las personas que dan forma a nuestras vidas. La generosidad es otra forma hermosa de expresar nuestra gratitud. En este día de acción de gracias, recordemos no solo recibir, sino también dar. Al extender nuestras manos hacia los demás, creamos un círculo de amor y apoyo que transforma no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que tocan. Hoy, mientras compartimos esta comida y celebramos con nuestros seres queridos, recordemos que la verdadera esencia de la gratitud radica en el amor y la conexión. La familia, amigos y la comunidad forman el tejido de nuestras vidas, y en este día de acción de gracias, expresamos nuestro agradecimiento por esos lazos preciosos. Finalmente, quiero agradecer a cada uno de ustedes que están viendo este video. Su tiempo y apoyo significan el mundo para mí. Que este día de acción de gracias esté lleno de amor, risas y momentos significativos. Y que la gratitud nos acompañe no solo hoy, sino en cada día que sigue. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Feliz Día de Acción de Gracias!